... Solemne acto de apertura de tribunales de Castilla-La Mancha este viernes 18 de septiembre... ...con la sede del TSJ Regional ubicada en Albacete como escenario... ...y con la presencia de entre otros el presidente autonómico Emiliano García Paje. El primero en intervenir ha sido el fiscal superior de Castilla-La Mancha. Don José Martínez ha aprovechado para hacer un resumen concienzudo a la memoria anual... ...de la Fiscalía Regional de 2014, incidiendo por ejemplo en la necesidad de personal. Mientras que la ratio de fiscales por, no vamos a entrar en una comparación europea... ...pero si en una comparación nacional, la ratio de fiscales a nivel de España... ...está en 4,87 fiscales por cada 100.000 habitantes. En Castilla-La Mancha nos situamos en poco más del 4%, 4.1. ...y que proyectando el índice o la ratio de fiscales por cada 100.000 habitantes... ...proyectando la sobre Castilla-La Mancha y sobre los 2 millones y alguno más de habitantes... ...con que cuenta nuestra región, las fiscalías del territorio deberían de contar... ...no con los 85 fiscales que tienen ahora, sino con 101. Igualmente ha destacado el retroceso que por primera vez en mucho tiempo... ...se ha dado en la evolución general de la delincuencia. Por primera vez en los últimos años ha descendido el número de diligencias previas... ...que es el registro general de asuntos penales en todas las fiscalías del territorio. Es importante señalar que ha descendido también a nivel general... ...el número de asuntos pendientes, de diligencias previas pendientes... ...hasta el punto de que se sitúa a 31 de diciembre del año 2014 en un 20%. Es decir, una de cada cinco diligencias incoadas estaban pendientes. Y esto tiene el mérito de que el descenso en la cifra de diligencias previas pendientes... ...se suma a los descensos que ya se han producido otros años anteriores... ...en un año, además, en el que no se ha producido creación de nuevas unidades judiciales y fiscales. Un discurso que Martínez ha cerrado subrayando que los fiscales se sienten parte... ...de la columna vertebral que sustenta el Estado de Derecho... ...y reconociendo a todos los que ejercen esa labor en nuestra región. Tras él, ha intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha... ...que, igual que su antecesor en el turno de palabra... ...ha ofrecido a los asistentes un balance de lo más llamativo con respecto, en este caso... ...a la memoria judicial de 2014 en la autonomía... ...partiendo de las tres ideas básicas que de ella se desprenden. Un mantenimiento de las cifras de litigio, de la carga de entrada en los órganos judiciales. El número de asuntos ingresados de 272.235 supone una cierta disminución... ...del número de asuntos ingresados respecto del año anterior. Pero esta disminución es un tanto relativa... ...porque en determinados órdenes jurisdiccionales... ...esa litigiosidad, esa carga de entrada, ha subido y en otros se mantiene en cotas muy elevadas. Otro factor clave, otra idea clave de esa memoria... ...es la consolidación de la capacidad resolutiva de los órganos judiciales. El trabajo que hacemos, ese trabajo que se ha traducido en la resolución de 277.043 asuntos... ...con una tasa de resolución, por tanto, superior a la de entrada, un 2,30%. Y el dictado de sentencias, 55.105 sentencias. Como resultado de ese trabajo, una disminución de la cifra de asuntos pendientes. Un dato optimista y un buen resultado. En 31 de diciembre del año pasado, la cifra de asuntos en trámite... ...que quedaban pendientes de resolver, se sitúa en 137.665 asuntos... ...lo que supone un 3,49% menos. Vicente Rouco ha subrayado que han sido varias las jurisdicciones... ...que han sufrido un aumento de las cifras de entrada. Casos, por ejemplo, de la civil, los juzgados de primera instancia... ...y los juzgados de lo mercantil de Albacete, Toledo y Ciudad Real. Y aunque en otras ha bajado, caso de los juzgados de lo penal... ...el número de asuntos sigue siendo muy elevado. Situaciones que, entre otros factores, hacen imprescindible... ...dar respuesta también al aumento de planta en este caso. Sin capital humano, la justicia no puede funcionar. Llevan oyéndome ustedes muchos años al respecto. Mientras la organización y la demarcación judiciales no se modifiquen... ...resulta imperioso, y en cualquier caso, aunque se modifiquen desde mi punto de vista... ...pues hacer frente a las propuestas de ampliación de la planta judicial del número de jueces. Castilla-La Mancha, lo he dicho en mi comparecencia pública... ...anterior a la presentación de la memoria a los medios de comunicación... ...sigue siendo la última comunidad autónoma de España en número de jueces por habitantes. No es esto solo lo decisivo, pero es un dato significativo. 9,5 jueces por 100.000 habitantes cuando la media española es de 11,5 y la media europea, como saben ustedes, también muy superior. Una ampliación de plazas que pedimos y concretamos en la memoria judicial y que justificamos con datos y cifras... ...no por pedir de 30 nuevas plazas judiciales. 22 correspondientes a plazas en órganos colegiados y juzgados y 8 plazas de jueces de ascripción territorial. Una figura que desde mi punto de vista está dando muy buenos resultados para resolver incluso problemas... ...que teníamos de acoplamiento de las nuevas promociones a la planta judicial del sistema. Ese, por tanto, se perfila como mayor reto de cara al nuevo curso judicial que el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha ha abierto... ...sin dejar de saludar las dotaciones presupuestadas por el Ministerio de Justicia para 2016... ...con destino a ciudades de la justicia de Albacete y Guadalajara tanto tiempo demandadas. Igualmente, en este sentido, ha agradecido el que se esté comenzando a dar pasos también en lo relativo a Talavera de la Reina... ...donde es preciso que las infraestructuras se adecúen a las necesidades que presenta. ¡Suscríbete al canal!